El pasado domingo en el Museo Africano de Caracas vimos la cinta que toca el tema ecológico sobre el río Orinoco y todo lo que significa esa fuente extraordinaria de agua. Por eso invitamos a una de sus productoras para que nos hable, nos diga en qué consiste esta película o este largometraje. Sí. Hola, buenas tardes, Julio Salsar. Gracias por la invitación. Bueno, el documental El Río que nos atraviesa va acerca del contraste que existe en la explotación petrolera de Orinoco, los beneficios y los contras que tiene esta explotación que está ocurriendo allí, a orillas de nuestro maravilloso río, el Orinoco. Manuela Blanco es precisamente la que hizo la cinta. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer esta cinta ecológica, ambientalista? Sí. Tardamos en total cinco años entre que escribíamos el guión, buscábamos fondos a nivel nacional e internacional. Y bueno, en el 2012 terminamos nuestro periodo ya de rodaje para tener todo un año de postproducción. Bueno, decidimos incluir no solamente lo que habíamos rodado dentro del documental, sino también algunas animaciones, un poco jugando con la mitología indígena, ¿no? Porque nos parece que es una cosa importante que hay que incluir dentro de la visión de cualquier realidad que tenga que ver con el tema indígena. El Orinoco no solamente es un patrimonio venezolano, es de América Latina y del mundo. ¿Piensan llevar la cinta a otros escenarios internacionales? Sí, de hecho ya tenemos un año recorriendo varios festivales nacionales e internacionales. El último que estuvimos fue en Unasur Cine en Argentina, donde de verdad la película fue muy bien recibida. A la gente le ha movido muchísimo el tema porque trata de un tema en común que tenemos todos ahorita sobre la palestra internacional, que es el tema del agua y la escasez. Ahora, ya han trabajado otros temas también que tienen que ver con la cultura venezolana, con el ambiente venezolano. ¿Cuáles son los temas que han trabajado ustedes? Sí, bueno, yo particularmente como realizadora he trabajado también con el Morichal, que es una cinta anterior, que es un corto, que es sobre una comunidad cariña que tiene una fuga de gas en su principal fuente de agua. Y también trabajé con los guarados, específicamente con los guarados que migran para acá, para Caracas, en Janocos de Iridas, en Busca del Tesoro, que es precisamente como registrar esa cotidianidad y buscar como los por qué y contras de esa avenida Caracas, ¿no? Ahora, en cuanto a la cinta, ¿por qué tanto esa alarma del Orinoco y la industria petrolera? Bueno, porque yo particularmente pienso que, bueno, sí, la faja petrolera nos da un poder infinito como nación, porque, bueno, no es cualquier cosa, para nadie es un secreto, pues que tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo, pero precisamente está sobre nuestro amado Orinoco. Y entonces, ¿qué va a pasar con la gente que vive allí, no? Porque, bueno, recordemos que ancestralmente y milenariamente hay en el Estado miles de indígenas conviviendo en armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, además el Orinoco es como un factor más que se le suma, porque el Orinoco, recordemos que también tiene problemas que viene arrastrando desde sus afluentes con minería y explotación de otros minerales, ¿no? Entonces, es importante que, creo que estamos justo en el momento en el que tenemos que hacer valer la consulta previa dentro de los pueblos indígenas, saber qué exactamente es lo que ellos proponen y además entender cuál es la visión que tienen los ancianos de estas comunidades. ¿Tienen criterio claro sobre lo que está pasando y lo que puede pasar? Sí. Sobre todo los ancianos tienen muy claro que si no se toman a tiempo las medidas ahorita, nos vamos a ir al caos total dentro del río. ¿Las tomas son en qué parte, en qué estados del país? Trabajamos particularmente en tres estados, en Anzuategui, Bolívar y del Tamacuro. Particularmente trabajamos mucho con la población cariña de Tascabañas, como a 30 minutos del Tigre. Y también estuvimos trabajando en del Tamacuro con la gente de El Moriche y de Pedernales. ¿Qué mensaje hay en todo este documental, definitivamente? Pues hay una gran angustia por salvar este río, porque conservemos algo de él y además porque cada uno de nosotros tome conciencia de qué queremos y qué no queremos con nuestro planeta Tierra. ¿La relación con las comunidades y con la comunidad política en cada estado, más allá de los indígenas, han sido receptivos los políticos de cada región? Sí, bueno, porque particularmente yo siempre he ido de la mano de los indígenas, ¿no? Porque, bueno, yo nací y crecí en el Lorinoco, en el Delta Lorinoco, entonces eso me ha permitido tener una cierta familiaridad con el tema y con los personajes con los que trabajé. La mayoría de los personajes que salen en el documental son amigos de toda la vida, son prácticamente de mi familia. Entonces creo que de alguna u otra manera el hecho de respetar la sabiduría indígena y hacer valer sus derechos es lo que nos ha brindado un escudo, ¿no? Digo escudo como equipo de rodaje que nos permitía además penetrar en esta realidad que a veces es tan ajena para el común del venezolano. ¿La parte del Tamacuro está muy afectada por esto? Sí, sí, porque tiene que ver no solamente con lo que está ocurriendo ahorita, sino con lo que viene arrastrándose desde hace años. Recordemos que ya hace 49 años, ya el año que viene se cumplen 50 años, el cierre del Caño Mánamo. Eso ha sido una crisis ecológica terrible. Sí, eso fue un coincidido muy grande que ocurrió allí. Todavía se sienten algunos de esos problemas que ocurrieron allí. Pues el agua, dependiendo de la hora, el día y la corriente, pues es totalmente salada e inconsumible por el ser humano. Y además de eso, pues ahora también llegan algunos trazos de petróleo. También recordemos que ellos tienen ya años con, particularmente frente a Pedernales, hay una plataforma que tiene ahí bastante tiempo. Y que bueno, son cosas que van pasando factura. La naturaleza va de alguna manera limpiándose y buscando la manera de volver a su equilibrio. Todos los países tienen ministerios de asuntos ecológicos, ambientales. Aquí se eliminó el ministerio del ambiente. Fue una especie de retroceso porque hay una ley del ambiente muy estricta. Fuimos la primera ley del ambiente de América Latina. A nivel de pueblo, ¿es necesario el mensaje ambiental? Sí, yo creo que más allá del problema de que sea un mensaje ambiental, es también un mensaje de recuperación de la sabiduría ancestral indígena. Recordemos que los indígenas hasta hace poco no eran reconocidos como tales. Prácticamente vivíamos diciendo que existían, vivían, comían. Están allí. Afortunadamente ahora tienen las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos. Y confío que a pesar de que eliminaron el ministerio del ambiente, cosa que todavía no logramos entender muy bien a qué se debe, bueno, tampoco fue que lo eliminaron, lo sumaron a otro ministerio. Entonces yo creo que los indígenas más que nunca tienen que ponerse de acuerdo entre ellos mismos y ver cómo es que van a hacer respetar sus derechos. Finalmente, en el caso de Los Guarados, ese film tan interesante que ustedes presentaron, ¿se logró algo con esa situación de pobreza, de miseria y la exposición en las ciudades grandes? Sí, bueno, de alguna manera se creó por lo menos generar conciencia entre ellos mismos que no tenía mucho sentido venir a la gran ciudad porque no necesariamente tenía mucho que rescatar aquí, ¿no? Que muchas de las cosas, pero hoy en día hay un brote de VIH muy fuerte que se cree que es producto de esto. Hay una serie de investigaciones que está llevando a cabo el IBIC y también Fundacredesa para ver exactamente, estudiar de dónde vienen las cepas que llegaron a estas comunidades. Entonces, bueno, tenemos que estar alertas porque, bueno, sí, ya los indígenas han resistido durante tanto tiempo y nos han enseñado además la resistencia, que es una cosa que es vital, ¿no?, en la vida. Aprender a sobrellevar la realidad. Creo que tenemos que un poco brindar apoyo a eso, ¿no?, a cómo es que ellos han logrado ese equilibrio y han logrado sobrevivir durante tanto tiempo. ¿En qué cines podemos verlo, Manuela Blanco? Sí, el río que nos atraviesa pueden ir a verlo en Cinextolón, Cines Centro Plaza, Cines Unidos Los Naranjos, Líder y San Vilcaracas. Bueno, muchísimas gracias, Manuela Blanco, directora del documental El Río que nos atraviesa, temas ambientales, ecológicos, internacionales, porque ya el ambiente no tiene fronteras y el daño ecológico, inclusive se considera crímenes ecológicos y hasta el ecocidio. Nosotros vamos al corte y venimos con la última parte de Brújula Internacional. Muchas gracias. Gracias a ti. Usted está viendo Brújula Internacional. Dígame, ¿cuánto le cuesta ir al mercado? Las preguntas y respuestas que te mueven el bolsillo te las tenemos aquí, en Noticias Globo, Visión Economía. Claritas, sin raíz cuadrada, ni índices macroeconómicos, ni palabras rebuscadas. Porque la economía es un asunto básico de la vida y tiene que ver con lo que te pones, con lo que comes, con lo que guardas, con lo que quieres y necesitas tener. En Noticias Globo, Visión Economía, te dejamos las cuentas claras. ¿Cuántas veces te ha pasado que sales de tu casa y te devuelves porque dejaste el celular? ¿O las llaves? ¿O vas caminando por la calle y alguien te saluda y tú, ni idea de quién es? ¿O eres de los que siempre se les olvidan las fechas importantes? Entonces necesitas Knock Up, que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental, concentración y memoria. Para que no te olvides. Asegura tu negocio con Seguros la Vitalicia, que tiene los productos para resguardar esa inversión que tanto valoras. Son fáciles de adquirir y por menos de lo que te imaginas. Consulta con tu asesor de seguros. Tremendo negocio. Seguros la Vitalicia, vital para ti. Prueba el nuevo Lipton Ice Tea ahora en polvo. Refrescate naturalmente con todos sus beneficios. Disfrútalo en sus deliciosos sabores de limón y durazno. Nuevo Lipton Ice Tea en polvo. Bueno por naturaleza. Esta tarde en Noticias Globovisión Salud, les hablaremos acerca de la trombosis, tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo. Noticias Globovisión, esta tarde a las 4 y 30 por Globovisión. Seguimos con Brújula Internacional.